La fuerza para terminar con este sistema Los capitalistas están mudando el clima, quemando la Amazonia, asesinando a los pueblos indígenas, poluciendo nuestras tierras, ríos y tirando vidas para su alma Los líderes de la derecha en todo el mundo, como Trump y Bolsonaro, quieren dar el planeta a los capitalistas y a los grandes habitantes La idea del capitalismo para que Merkel y Macron es una ilusión La clase trabajadora, los pueblos originarios y los pequeños campesinos no podemos seguir pagando la crisis ecológica con militarización e impuestos Es necesario con ambos la juventud, la clase trabajadora y las masas oprimidas Desde cada escuela, cada universidad y cada centro de trabajo Nuestra salida no puede ser individual Por una estrategia revolucionaria y un programa antiimperialista y anticapitalista en defensa de nuestro futuro El capitalismo destruye el planeta ¡Destruyamos el capitalismo! La lucha por el comunismo es la única perspectiva capaz de salvar a la naturaleza y a la humanidad ¡Destruyamos el capitalismo! ¡Destruyamos! Gracias.